¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranellas Gamer, punto 1 tenía un vídeo preparado para ahora mismo, el cual dejaré para mañana y punto 2 íbamos a hacer un directo de intercambios con esto de la suerte que también vamos a dejar para mañana porque os traigo noticias muy pero que muy interesantes. ¿Meltan variocolor aparecerá por un tiempo limitado? Sí amigos míos, Meltan variocolor, este que en vez de tener la cabecita dorada la tenía color bronce y la colita el cable lo tenía azul en vez de rojo, bueno pues por tiempo limitado voy a leeros la noticia, entrenadores tenemos emocionantes noticias, se ha descubierto la versión variocolor del Pokémon singular Meltan, vamos a ver se ha descubierto, llevan el código desde que empezó Meltan, la versión variocolor de Meltan aparecerá por tiempo limitado justo a tiempo para celebrar el año nuevo lunar, madre mía otro bonus por el año nuevo lunar, un Pokémon singular, el misterioso y raro Meltan aparece únicamente al abrir una caja misteriosa, si tienes suerte puede que te encuentres con un Meltan variocolor al abrir la caja misteriosa del 5 a la 1 pmpst o sea ya está activado porque sería hoy a las 10 de la noche a la española hasta el 4 de marzo, nos dan casi casi un mes, febrero tiene algo de menos días pero bueno hasta las 12 pmpst, durante este evento especial el tiempo que se debe esperar para poder abrir de nuevo la caja misteriosa se va a reducir a 3 días pero ten cuidado, si abres la caja misteriosa antes de que empiece el evento tendrás que esperar el tiempo normal para poder abrirla luego, esto básicamente es que si abriste ayer una caja vas a tener que esperar la semana si o si, empieza a contarse desde que abras cajas ahora que ha empezado el evento del 5 de febrero a la 1 pmpst hasta las 4 de marzo detalles, al abrir la caja misteriosa puede que te encuentres con la versión variocolor del pokemon singular Meltan, se reducirá el tiempo de espera para poder abrir la caja misteriosa de nuevo, en vez de una semana serán 3 días no pierdas esta oportunidad única de llevar a Meltan variocolor a tu Go Bar o hacerlo evolucionar a Meltan variocolor, wow, mucha suerte en descubrir una forma poco común de este pokemon singular recientemente descubierto bueno amigos míos, tenemos que por tiempo limitado, ya activado, repito, no se para que ponen esto antes de tiempo, etc el evento ya ha comenzado, puede aparecernos en caja misteriosa un Meltan variocolor o varios, aquí no lo deja claro la probabilidad pero el caso es que ya está activado Meltan variocolor en las cajas misteriosas desde ahora hasta el 4 de marzo, quiere decirse, esto no es como una activación de pokemon shinies normal y corriente que lo activan para un evento, puede ser que haya más spawn, por ejemplo ahora mismo está spoing activado cuando finalice el evento, spoing va a seguir activado aunque tenga menos spawn, Meltan, shiny, no, Meltan, shiny solamente va a estar desde ahora al 4 de marzo y además en las cajitas misteriosas ya sabéis que solo hay que esperar una semana entre una y otra, pues ahora será solamente 3 días, con lo cual vamos a poder hacernos con mucho más caramelos de Meltan porque tendremos que esperar menos para abrir una caja y además tenemos esa posibilidad de Meltan variocolor y además a que no sabéis quien tiene que abrir una caja de Meltan, efectivamente yo, así que en unos minutos, una horita quizás, que me dé tiempo a cenar nos vemos aquí abriendo una caja de Meltan para buscar a ese shiny, a ese Meltan variocolor que solamente va a estar disponible hasta el 4 de marzo y por cierto, sé que muchos igual me preguntáis, ¿se podría obtener a Meltan variocolor de la investigación especial que tenemos? si hay gente que no lo ha acabado todavía, aquí no dice nada, la teoría dice que si está activado puede aparecer shiny en cualquier circunstancia por ejemplo, los Pokémon normales ya sean huevo, en recompensa, salvaje, pero como este es un Pokémon un tanto especial, es singular, solo se puede obtener mediante una serie de cosas no dice nada, así que por el momento lo dejamos en el aire hasta que tenga noticias para daros de momento se confirma sí o sí que se puede obtener Meltan variocolor en caja semanal y en nada, abrimos la mía aquí en directo así que nada, nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer, un saludo